Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Seguimos con los vídeos de ex pareja. Primera quincena de agosto, Cáncer. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene para esta primera quincena. A ver cuál es la vibración de él hacia vos. Utilizamos baraja egipcia, Ryder White, Osho Zen, Lenorman y te saco tu gema para esta quincena. Ok, Cáncer. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Ryder White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificación. Es así, YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas. Activa la campanita de notificación. YouTube te avisa cuando estoy online en el streaming. Compartir el vídeo con algún amigo o amiga que esté necesitando tu lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresa en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Muy bien. Bueno, ahora voy a sacar una Lenorma. El ancla. Las tres Ojo Zen que saco siempre. Si sos nuevo en el canal, saco estas tres cartitas que las damos recién al final. Y sacamos tu gema para esta quincena. Vamos a ver qué sale cáncer. Vas a poder usar también de talismán. Gema de agua. Lápiz Lazuli. Es una gema que suele tener la gente. Así que... Bien. Aprovechala. Usala como talismán. Este es el chakra a trabajar. Posición de meditación, elongación. Yoga. Número 28. Número 28. Gema de agua. Elemento agua. Lápiz Lazuli. Buenísima carta. Te salió cáncer. Ok. Muy en contacto con tu elemento. Vamos a empezar con la interpretación. Primera quincena de agosto. Vamos a decir primero los signos fuertemente involucrados. Tenemos el signo de Aries, el signo de Leo, el signo de Escorpio, el signo de Acuario, Pisces. Muy bien. Sagitario. Esos serían los signos. Igual con que ya seas Leo, ya esta lectura es para vos. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Leo me sale el arcano mayor del mago. Habla mucho sobre el control que esta persona tiene con sus sentimientos. ¿Sí? Como desguarda su corazón. Claramente siente y de manera muy cálida tiene todavía ese fuego interno hacia vos. Y tiene todavía un deseo, digamos, de poder expresártelo. ¿Sí? Pero se mantiene controlado. El control por sobre todas las cosas. ¿Bien? Sí. Me sale el paje de espadas que, aunque esté invertido, me está indicando una sola cosa. Más allá de que esta persona se mantenga lejos porque no te expresa ni siquiera un saludo, quizás. Te despide en todas las redes sociales y controla tu vida prácticamente. ¿Sí? Sabe todo lo que haces, todo lo que posteás, lo que decís, lo sabe. Claramente es muy probable que esta situación haya sido alguno de los problemas que tuvieron como relación. ¿Sí? Quizás el control en exceso o los celos. Bueno, en fin. Claramente esta persona sigue teniendo sentimientos. Yo creo que acá también puede ser una pareja que tiene bastante tiempo distanciada. Siempre me piden que diga tiempos. Y bueno, no te voy a decir un día exacto. Pero te puedo decir que a mi parecer, a mi modo de ver esta lectura, ya hace un tiempo que están separados. ¿Sí? Bien. En cuanto a los pensamientos cáncer, me sale el arcano mayor de la torre, la fragilidad. Que es una carta que habla de una persona que aceptó la separación. Pero sigue estando involucrado y pensando en ustedes. En cómo le hubiese gustado que haya otra oportunidad, quizás. O que en algún momento sabe el que va a haber esa oportunidad. Las cartas, por más que me hayan salido muchas invertidas, realmente salieron muchas invertidas cáncer. Habla mucho sobre una persona que, bueno, entiende la situación. Y le está dando permiso al universo a que fluya y actúe a su modo. ¿Sí? Entonces no vas a ver mucha acción de parte de ella o de él. Pero sí vas a encontrar como un cambio, una tranquilidad, un temple diferente. Que eso es digno de una persona que claramente acepta sus errores y evoluciona. ¿Sí? Así que mentalmente te sigue pensando, pero de una manera tranquila. Entregándole todo al universo. Y en cuanto a lo que son las acciones a futuro. Bien. Me sale la carta del mundo, la transmutación. Con el 5 de oros. Yo creo que a esta persona aún le duele la separación. Creo que el dolor sigue estando ahí. ¿Sí? Y el miedo a las peleas. Es probable que se hayan separado porque se pelean mucho, quizás. Bueno. Esos miedos, te digo que hoy, en esta quincena están fuertes acá. Así que sé que es algo que tiene presente esta quincena cáncer, tu expareja. ¿Sí? Me sale el enorme ancla que habla mucho sobre que su anhelo es realmente volver a tenerte como pareja. ¿Sí? Y vamos a ver acá las cartas. Eso yo sé, las cargas, darse cuenta y al revés. Así, creo que todavía esta persona está en su proceso de duelo, está en su proceso de evolución, de encontrarse a sí mismo, a sí misma, de aprender de lo que ustedes vivieron. ¿Sí? Y creo que se da cuenta realmente que le encantaría un futuro con vos. Pero que tiene que haber mucha remodelación de su parte. Y sacar las cargas que uno tiene, personales, para no transmitírselas a la pareja. ¿Sí? En la carta del rebelde me habla de que, bueno, es una persona que claramente ha tenido sus rebeldías, ha sido, ha vivido intensamente. Pero, bueno, se ve que en este momento tiene muchas ganas de bajar los decibeles. Y está en camino de, está en camino de, está en camino de la evolución. ¿Sí? Te recuerdo tu gema, cáncer, lápiz lazuli. Así que, bueno, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like, déjame en los comentarios qué opinas sobre esta lectura. Me encantó tu lectura. Mi único consejo que te voy a dar es paciencia. Acá todavía hace falta que pase agua bajo el puente. ¿Sí? Beso grande, cáncer. Te mando un saludo muy fuerte. Y más que nada decirte que ya las cosas se van a dar, está claro. ¿Sí? Que tengas paciencia, como dije anteriormente. Cáncer, nos vemos muy prontito. Hasta luego.